De los corridos de la tinta, suena y dice más o menos, márquenlo compósito Yo soy de Santana y el puesto que traigo, poco sabe lo que batallé Tirando bolsitas de la que es la quinta, fuimos subiendo nivel Como le agradezco a mi compa Pinky, sabe que estamos al cien Y Juan a la orden y pase el desorden, Rosarito sienta bien La nieve se vende y caen los billetes, Benjamín se son mi friend El mibe me doble, un bebé paseando por las calles Distinguido el porte, caminando con calzado caro Pa' pistar un don Julio 70, a mi me queda Juan Las plebitas que no falten, parece que eres de lado Hoy me toca descansar, era mi clarecera Sigo chameando y a mí yo me ve Compadera, compagas, estamos al tiro Y esto es el mando único viejo Una cosa de locos Con el compasapo, partida y alonso, amigos finos también Que buenos consejos de mi tío Ney Al Javi lo extrañaré No pienses que fácil, no, no más son huevos Se ocupa pensar también La magia no perdona, póngase me trucha Caros son los errores Yo ya me despido, era y aquí sigo Solo que con más poder En mi bebé doble un bebé paseando por las calles Distinguido el porte, caminando con calzado caro Pa' pistar un don Julio 70, a mi me queda Juan Las plebitas que no falten, parece que eres de lado Hoy me toca descansar, era mi clavecera Sigo chameando y a mí yo me ve Sigo chameando y a mí